Doctor José María Molina, que es abogado, tengo entendido, de dos de estos jugadores de Jufre y Osorio. Doctor Molina, ¿nos escucha? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Las escucho perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, cuéntenos, después de lo que sucedió en el día de ayer, la situación de sus defendidos, por favor. Bueno, el día de ayer se discutían varios puntos procesales, particularmente en la cuestión de la prisión preventiva. Que había solicitado la señora fiscal adherido por la querella. La jueza no le hizo lugar al pedido de prisión preventiva y dispuso el arresto domiciliario de mis defendidos como una medida de menor intensidad que los deba mantener sujetos al proceso. ¿Eso es en domicilios que tuvieron que fijar en la misma provincia? Correcto. Es una de las condiciones en donde tienen que tener un domicilio en la provincia. En Tucumán para estar cerca de cualquier tipo de notificación y demás. Lo cual también es motivo de los argumentos de impugnación. Ahora, doctor, bueno, usted refería a que la jueza no hizo lugar a la preventiva y les dio arresto domiciliario. Usted sabe que fue una decisión polémica, muy cuestionada, porque sobre todo uno de sus defendidos, Cufré, tiene una pena en expectativa de hasta 20 años. Porque estamos hablando de abuso sexual con acceso carnal y con el agravante de que es una violación en grupo. Y bueno, para muchos, bueno, la reflexión obvia es esto pasa porque son jugadores de la primera división de Vélez. Si hubiera sido otro ciudadano estaría preso, hubiera quedado con la prisión efectiva. Pero más allá de ese punto, que no nos vamos a poner de acuerdo porque entiendo que usted ejerce una defensa técnica, nos gustaría que nos diga cuál considera usted que es la responsabilidad de cada uno de ellos en este hecho, ¿no? De Cufré, que está acusado de este cargo que yo recordaba, y de Osorio, que si no me equivoco está acusado de abuso sexual simple. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta acá es que uno puede estar acusado del peor delito y tener la peor calificación legal y la peor expectativa de pena. Pero para llegar a que uno sea responsable de ese delito hay que pasar por ciertas etapas. Y para llegar a ciertas etapas hay que juntar las evidencias suficientes, las cuales hasta hoy nosotros consideramos que no se han recolectado o que no acreditan el hecho, al menos. ¿Bien? La expectativa de pena no es, enrique, sobre todas las cosas, el principio de inocencia de una persona, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la regla, no al revés. Pero nadie desconoce el principio de inocencia, doctor, que es una garantía constitucional. Le transmití una opinión personal sobre el hecho y entiendo que usted no la comparta, por eso le propongo que vayamos a la segunda parte, porque sobre ese punto, y en definitiva usted ejerce una defensa técnica y fue la jueza la que tomó el temperamento y determinó qué hacer con los procesados. Así que no es su responsabilidad. Exacto, no fue una decisión suya, doctor Molina. No es una decisión suya. Así que si quiere, hablemos de lo otro. ¿Qué le dicen sus defendidos respecto de los hechos? ¿Qué le relataron ellos respecto de lo que sucedió esa noche? Que es totalmente distinto a lo que manifestó la denunciante, la señorita, que no sucedieron esas cosas, que ellos son inocentes y que en esas cuestiones estamos trabajando para demostrar su inocencia. ¿Ellos estuvieron con la joven? ¿Ellos reconocen haber estado con esta joven en el hotel? Ellos estuvieron en el cuarto, estuvieron con la joven, pero no estuvieron de acuerdo a lo que dice ella que pasó en ese momento. ¿Y qué hicieron en ese cuarto según sus defendidos? Ayer prestaron declaración, uno de ellos contó al señor Osorio que jamás hubo ningún tipo de acceso. Es más, Osorio dentro de la calificación legal ya fue sacado. Bueno, al comienzo escuchaba a la colega también hablar de que Cufré sería más complicado por la situación del grupo. Bien, este grupo comenzó que eran cuatro las personas que habían participado. Claro, entonces de a poco, por eso la investigación, la incipiente investigación va debilitando algunas cuestiones o se van aclarando algunas cuestiones. Ahora, con respecto a Osorio, comentó la situación que él en ningún momento hubo acceso. El señor Cufré tampoco, no hubo acceso carnal de ningún tipo. ¿Y ellos vieron los hechos que relata la joven respecto del tercer jugador? ¿Ellos lo presenciaron? ¿Ellos pueden dar cuenta de ello? ¿Pueden acreditarlo? ¿Ellos hablaron de la situación de Florentín, comentaron la situación en su declaración de imputado, los cuatro, incluido el señor Sosa, los cuatro fueron muy coincidentes en su relato, en lo que vieron y en lo que sucedió. Y de lo que vieron de Florentín tampoco fue algo que permita o amerite una intervención o una situación no consentida. Ahora, doctor, usted recién refería a la situación de Cufré, que está incluido junto con Florentín en la calificación de esta violación en grupo, y usted dijo que él no reconoce el acto sexual. ¿Por qué se lo pregunto? Porque en el trascendido, como no tuvimos acceso los periodistas a las declaraciones, en el trascendido estaba que él había reconocido la relación sexual, pero había dicho que fue con consentimiento. Me parece importante que usted aclare qué es lo que dijo su defendido y cuál es la posición. A ver, él no dijo en ningún momento que hubo una relación sexual con ella, sí comentó de una situación de cierto tocamiento hacia él, y que eso fue consentido y que en esa situación todo terminó. Eso es lo que contó Cufré y es lo que sucedió adentro del cuarto con relación a la señora. Bien, negó el acceso carnal, incluso con consentimiento, lo negó. Exactamente. Doctor Molina, ¿cómo le va? Buenas tardes. José Costa los saluda. ¿Ya le hicieron extracción de muestras genéticas a sus dos defendidos, justamente para comprobar esta versión de ellos y que se contraponga con la de la víctima? Sí, se hicieron la toma de muestras genéticas, es más, el primer día, el día que quedaron aprendidos, fueron llevados al cuerpo científico donde los bioquímicos les tomaron las muestras a ellos. Ahora, hay un detalle no menor ahí, y va a ser una materia de investigación también, porque vamos a ver primero si recolectaron, tienen material genético por ahora, o material que va a ser sometido a un control. Hay que ver que si de ese material genético que tienen, se desprende algo que permita ser comparado. Y recién en ese caso, será utilizado con las muestras de los muchachos. Ahora, doctor, tengo entendido que respecto de otro tipo de pericias toxicológicas, por ejemplo, el alcohol que refiere a la joven que se bebió esa noche, la ventana de tiempo, digamos, no permitió poder tener certezas respecto de qué bebieron, ¿no? Dígame usted si es correcto. Correcto. Entonces, ella reconoce haber consumido dos latas de cerveza y un poco de Fernet, eso tampoco fue negado, tampoco fue negado esa situación por mis defendidos, pero claramente al hacerse un estudio toxicológico casi cinco días posteriores, el cuerpo elimina 0.2 por hora. Sí, sí, no hay manera de buscar evidencia científica, en ese caso es más que nada los testimonios de cada uno de los protagonistas. Es la palabra de uno contra la del otro. Ahora, doctor, también tenemos entendido que la víctima se lleva una remera de la escena, entiendo que de Sosa esa remera, y que a su vez su propia ropa está siendo peritada. ¿Hay algún resultado de esa pericia? ¿Se encontró material genético de alguno de los procesados? Lo que ella acompañó fue un short corto y una prenda íntima de sus zonas íntimas. Ahora, una bombacha particularmente, para decirlo. Acompañó una bombacha en donde eso está por ser peritado en apertura de sobres recién, y vamos a ver si de ahí se encuentra algún rastro para poder ser comparado, pero todavía no tenemos resultado de eso. La camiseta, un detalle de la camiseta. La camiseta de Sosa. Bueno, ayer fueron incorporadas también, nosotros estamos trabajando con un perito informático, en donde tuvimos acceso a las cámaras de seguridad del lugar, en donde la cámara de seguridad enfoca el momento en que ella se retira, y ese momento en que ella se retira, alrededor de las 5, entre 5.40, 5.50, se observa cómo ella camina con normalidad, y en medio de ese caminar, como que dobla esa camiseta, se la ve que va doblando la camiseta, y la guarda dentro de su mochila. Y luego se observa ya en el ascensor de abajo, como sale normalmente con su celular, utilizando su celular. Bueno, ahí no se está dando un indicio de su estrategia de defensa. Usted lo que quiere acreditar es que la víctima, voy a decir la denunciante, no estaba ida, no estaba ida. Claro, claro, que tenía manejo de su cuerpo, además también, por lo que está diciendo usted. Porque usted habla de una maniobra de cierta sofisticación, digamos, doblar una camiseta, etc. Exacto. No estoy avalando que esto sea así, estoy siguiendo su razonamiento, doctor. Doctor, la duda que me surge a mí es, ¿por qué creen ustedes que pasó esto, o hubo este cambio de actitud, o hubo esta persona, como dicen ustedes, que tuvo un acto sexual consentido con más de una persona, de repente dijo, la verdad me violaron y los voy a denunciar? Bueno, esa es una cuestión muy subjetiva, en donde no podíamos entrar en la cabeza de la denunciante, que la activó a esto. Tenemos ciertas presunciones, lo cual le vamos a ir adelantando a medida que avance el proceso. Sí me parecía importante esta cuestión, lo que hablamos anteriormente, porque ella fue, ayer se le formularon los cargos, es decir, se le puso en conocimiento cuál es la imputación de ello. En la imputación solo se habla de que ella, de haber consumido bebidas, como consumió bebidas alcohólicas, generó una situación de desvanecimiento y demás. Pero la cantidad de bebidas alcohólicas, las cuales no vamos a, que ella misma reconoce, no amerita la situación posterior en cuanto a su estado. Salvo que dentro de la bebida hubiera habido alguna sustancia que no conocemos, pero tampoco se ha podido peritar. Claro. La bebida no se ha peritado, se ha hecho un screening de un preliminar, que se ha hecho por el hallazgo de drogas, ha dado el primer preliminar negativo, está la segunda muestra a confirmar, pero también sería una cuestión, la verdad que también sería aún negativo, ¿no? Sería una cuestión de evaluar, porque también se produce cinco días después, quizás uno, nada, es medio difícil el tiempo. Doctor, nos ha... Lo último, lo cierto es que no solo la caminata en el ascensor, no solo el comportamiento que ella adecua, sino también los mensajes, los mensajes de acuerdo al ticket del Uber, ella sube al Uber a las 5 y 51, y baja a las 6 y 10, de acuerdo al ticket. Y en ese lapso están los mensajes con Sosa, esos mensajes presentan cierta coherencia en la descripción, en la escritura, en los emoji y demás, entonces eso también nos haría presumir algo conductual de la... Está bien, pero ¿ella qué hora ingresa al Hilton, doctor? Para cerrar. Ella ingresa a las 0.40... Claro, habían pasado cinco horas largas ya, claro, casi seis. Y se retira a las 5 y 50, pero lo relevante en este sentido es que ella refiere que cuando se retira, estaba en muy mal estado. Entonces recuerda, tiene lapsus de memoria. Bien, doctor, le agradecemos el contacto, que nos haya aportado información e indicios sobre su estrategia de defensa. Gracias. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Muy amable, muy amable. Bueno, nos vamos a un corte brevísimo. Está Julián Jozovich para hablar de los temas de la economía. No nos olvidamos ni de la recesión ni de la inflación, de nada. Ya venimos.